Hola, ¿qué tal? Buen día, espero que se encuentren muy bien. En este video les voy a explicar acerca de la caída que ha tenido Bitcoin a nivel tendencial, que es muy importante analizar, tomar en cuenta todo ese tipo de aspectos que están ocurriendo. En este momento podemos ver que en la gráfica de todo el mundo, los últimos 7 días, podemos ver que este impacto que tiene hacia arriba, significa el pánico generado por todo ese tipo de indicaciones, indicadores o señales de que el Bitcoin ha caído. Y la pregunta clave es, ¿por qué Bitcoin está cayendo? Y podemos darnos cuenta que el mayor interés de las personas es en Nigeria, Sudáfrica, Emiratos Árabes Unidos, Filipinas, Pakistán y podemos ver Dinamarca, Estados Unidos, Reino Unido, India, Noruega y otros países como Turquía, Canadá, Australia, Alemania, Países Bajos y Brasil. Pero principalmente está concentrado más en Nigeria. Esto es muy importante para que lo tengan en cuenta, les ayuda solamente para complementar su análisis de por qué el Bitcoin está cayendo a nivel tendencial y pánico por medio de estos lugares. Más sin embargo, estos lugares no significa que de aquí venga la descapitalización de la Bitcoin. En este caso, nos podemos dar cuenta que una descapitalización como tal no se puede detectar por el Google Trends. En este caso, solamente está generando, podemos ver el pánico que generó la descapitalización. Más sin embargo, no podemos estimar que sea una venta masiva de activos de estos primeros lugares. Entonces, esta gráfica como tal, solamente nos sirve para, a nivel tendencial de pánico, cómo ha estado comportándose el Bitcoin. Considero que va a ser muy importante darle seguimiento. Si el índice incrementa, pues el precio va a decaer, o sea, va a caer, sigue cayendo. Si el indicador viene hacia abajo y empieza a corregirse, a generar este tipo de señales, probablemente sea una corrección del Bitcoin. Y cuando vuelva a tener un impacto hacia arriba, pues es momento como para estar alerta de ese tipo de detalles. Y también podemos ver que todas las demás criptos se encuentran pues cayendo. O sea, es muy importante también ver en ganadoras y perdedoras, pues como tal. Vamos a ver. De las que monitoreo, todavía no detecto una que... Movilgo, pero no la he monitoreado completamente. Muy bien. Haciendo ahora. Pues podemos ver que otro tipo de monedas se encuentran en la misma manera. En este caso les comento, así va a terminar el video, explicando por qué la caída a nivel tendencial de Bitcoin es importante analizarlo por medio de Google Trends. Entonces, sin más por el momento me despido. Espero que les sirva esta información y nos vemos hasta el próximo video. Adiós. Se cuidan. Adiós. Adiós. Gracias.